Bueno, vamos con este tema que este si va a dar mucho y entonces vamos a dedicarle tiempo porque esto, aquí se va a poner bueno el asunto y aquí se me va a salir el chuki que llevo dentro, que ya saben que no batallamos mucho para que salgan, porque hay un tema, resulta que Erika Wenfil dio una entrevista al programa Pinky Promise, este programa que conduce una integrante de JNS, que es Carla, Carlita, la chiquita, que además es muy simpática, me cae muy bien, muy fresa, pero me cae muy bien, es una chava, es bastante simpática en la pantalla, tiene su concepto que es un concepto también muy peculiar, porque todo tiene que ver con los rosas, desde el nombre no, Pink, es porque todo es rosa, o sea se cuenta que ella se armó todo un foro rosa, todo, 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 los sillones, los cojines, los vasos, la mesa, los cuadros, todo es absolutamente rosa, pero se llama Pinky, Pinky Promise, y entonces entrevista en esta nueva temporada, porque ella paró por la muerte de su papá, empieza esta nueva temporada invitando a dos regiomontanos, invita a Poncho de Nigris y a Erika Boyfield, ¿no? Y entonces ahí lo único que hay que decir es que me parece, dice que no leímos, no leímos otro superchat de Corazoncita Full, se está quejando. Aquí está, acaba de llegar, dice no me leyeron mi segundo superchat, dice Corazoncita. Sí, por eso, pero falta otro. Nos manda un... Hay Corazoncita Full, no sé, no sé qué pasó. Ahorita lo busco. Bueno, total, de que entonces en este programa, pues, dijo varias cosas interesantes Erika. Una de ellas es sobre un actor, algo que le pasó al trabajar con un actor, porque hablaban de lo de los besos. Entonces ella decía que con Lalo Yáñez todo bien, respetuoso, que todo bien. Que con Alexis Ayala, súper bien. Ya sabes que Alexis aparte es súper buena onda, entonces todo, todo bien. Que el problema fue cuando hacía una telenovela que se llamaba Así son ellas. Y que ahí le tocó una escena con un chico en un elevador. Y que el actor le fue muy... Pues fue más allá. Muy acosador. Fue más allá, fue acosador al momento de hacer la escena, no la hizo con respeto, etc. Y que ella se fue a quejar, ¿no? Que ella fue y puso su queja porque no le parecía la forma correcta de conducirse y poco profesional. Yo busqué, porque metiche soy, busqué escenas de Así son ellas. Y mira, hay una escena, no en un elevador, pero es un hotel. Y es una escena un poco violenta con este actor, ¿ok? Sí. Porque yo busqué a ver con quién se había relacionado Erika dentro de la novela. Se había relacionado con Alexis Ayala, a quien descartamos porque ella lo dijo, lo descartaba. Estaba también Alfonso Iturralde, ¿te acuerdas del papá de Capetillo en Marimar? Claro, era su marido, pero no creo que haya sido el señor porque además en la historia estaba separándose de él. No creo que haya sido él. Y está este chico que no ubicó, ustedes ubican el nombre. Yo supongo que es él al que se refiere y por lo, a lo mejor, por su queja, la carrera de este hombre no despuntó en Televisa. Porque yo no recuerdo haberlo visto en más novelas, ¿no? Ni sé cómo se llama, pero es con quien tenía escenas un poco candentes dentro de la telenovela. Así son ellas. Guillermo Reyes, dice Lucía Hernández. ¿Se llama Guillermo Reyes? Pues yo no lo recuerdo en otras producciones. No recuerdo que haya despuntado su carrera. Entonces tal vez sí es él del que está hablando Erika Buenfil. Ahora, tengo queja. Ricardo Chávez, dice Luis Landeros. Ah, caray, no, pues ya pónganse de acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamará? Pues cómo se llama, quién sabe. Bueno, tengo queja. Tengo queja para Erika Buenfil. Que la escena del elevador fue con Iturralde. Sí fue con Iturralde. Armais. Fue con Iturralde. Armais, perdón. Ajá. Pues dice Begoña. Ok. Entonces Alfonso Iturralde, es que eran los tres con los que se relaciona. O sea, entre esos tres estaba, pero descartamos a Alexis porque ella lo pone que no. Entonces puede ser cualquiera. Puede ser Alfonso Iturralde o puede ser este hombre, ¿no? Que trabajó mucho en Telemundo, dice Darío. Se llama Ricardo Chávez. Se parece a Ricardo Chávez, dice Victoria Da Silva. Ricardo Dalmachi, dice Ed García. Ok. Bueno, pues dicen que hubo escena con Alfonso Iturralde en un elevador. Entonces puede ser Alfonso Iturralde. Bueno, por otra parte, porque aparte de esto de que están aventando anécdotas, pero no nos dicen los nombres, uno empieza a buscar, ¿no? Uno empieza a buscar porque quiere saber, quiere ponerle nombre y apellido a la persona. Claro. En el caso, entonces, de que están ahí con Carlita, fueron muy groseros los dos. Los dos. De Poncho y Nigris no me sorprende. Me parece que Poncho y Nigris se ha hecho de un personaje muy patancito. ¿Y qué le decía o qué? Pues mira, cuando llega, hay una dinámica que la han tenido en todos los programas. Yo digo que si tú vas a ir a un programa, te tienes que informar cómo es ese programa. Porque si te va a molestar una dinámica y vas a hacer la cara de fuchi que hizo Erika Buenfil con la dinámica, que sí es una dinámica complicada. Pero entonces, ¿para qué vas? Porque la dinámica es de que te van a hacer preguntas que el público mandó en Instagram y si tú no las respondes, tendrías que darte un shot de algo medio asquerosillo. Pero lo hacen en todos los programas. Pero aparte hay formas. Porque entonces volteas en buena onda y dices, ¿sabes qué? Yo te voy a contestar todas las preguntas porque eso no me late. No quiero comerme eso porque soy medio... Voy a vomitar. Soy piquis con eso y ya. Pero hacerle jeta como diciéndole, tu programa tiene unas dinámicas de flojera. Qué feo programa. Luego le empezaron a criticar sus muebles. ¿Por qué? Así de que, pues aquí todo es rosa. ¿Por qué no sabes cómo es el concepto? Ajá. Es como si a Erika le dijeran, oye, tus videos son puros de cocina. Claro, pues es de cocina. Son de cocina. Pero además, ¿no te parece que es de gente no bien nacida? Ir a una casa, ir a una casa y criticar los muebles de una casa. Claro. O sea, te están abriendo porque es la casa y ya está en su casa. Pero está dando su espacio para empezar. Está en su departamento. Ese es su departamento. Entonces, si vas y le faltas al respeto, me parece que habla muy mal de ti, Erika Buenfil, con toda la pena. No solo en eso le faltaste al respeto a esta chava, sino que también todo el programa con el celular en la mano, ya a veces le ignoraba. ¿A poco? Ajá. ¿Y la cámara corriendo? Sí, claro. Y la señora con su celular. Este, y luego decían que, ay, que qué oso, qué oso ser amigos de periodistas espectáculos, qué oso hablar de chismes, dice Poncho de Negres. Y yo diría, qué oso no tener un talento en la vida, Poncho. Bueno, eso es más oso, Poncho. No tener nada interesante que hacer en la vida como tú, inútil. Bueno, total de que entonces muy mal, Erika Buenfil. La verdad, con sus caras y con sus cosas, yo digo, ¿para qué aceptó si no quería ir? Ah, y luego le pregunta de Luis Miguel y le dio un detallito y luego después le preguntó otra cosa. Obviamente, Carla es muy respetuosa, ¿eh? No creas que era una, no es invasiva, no es, no es, no es su chamba, eso. Entonces es muy respetuosa. Entonces le pregunta algo más y le dice, no sé, no me acuerdo, le contestó Erika Buenfil. Tú muy mal, ¿eh? Muy mal, mal todos, ellos dos. Tache, órale. Otra vez falta de respeto, el respeto es necesario, dice Sergio. Es que no, 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 no. Este, dice la Buenfil y el Poncho, los peores del espectáculo, dice Pedro García. Totalmente de acuerdo contigo, Alex, me dice Sandra. Que el actor se llama Ricardo Chávez y tuvo una relación con Sonia Smith, nos dice Lizanne. Ah, ok, entonces triunfó en Telemundo, no en México, ¿verdad? Pues como que aquí hizo poquitas cosas y como mucho se fue a Telemundo. No, ahí está. Órale, muy bien, muy bien. Bueno, pues yo sí creo que si tú vas a la casa de alguien, tienes que comportarte así, así nos enseñaron nuestras mamás y así debemos de hacerlo, creo yo. No, pero aparte, pues, ¿cuál comportamiento ya son adultos? Por eso, si ya lo traes ahí arraigado, si eres bien nacido, si eres bien nacido, tienes que comportarte correctamente, ¿no? Dice Mabel Garza, muchas gracias Mabel por tu super chat, los voy a extrañar mucho la próxima semana, empezaré a planear qué hacer para no aburrirme esos días, mucha suerte, el éxito se les quiere, saludos. Gracias, pero los queremos el viernes a todos aquí, ¿eh? Gracias Mabel. El viernes todos aquí presentes, nada de dejarnos solos y decir, ah, ya se me olvidó porque llevaban varios días sin venir. No, 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 vamos a pasar lista, ¿eh? Vamos a pasar lista. Exacto. ¿Qué más producir? Eh, Erika tenía un convertible rosa de que se queja, dice Iñaki. Oh, sí, es cierto, como porque critica, ¿verdad? Aparte, la imagen de Erika es lo más cursi del mundo. Ajá, yo sabes que creo que a veces estas figuritas, como Erika u otras, se quedan en los ochentas, o sea, ella cree que la gente le tiene que seguir haciendo así, como cuando estaba jovencita y que era la estrella de México. Los tiempos han cambiado muchísimo, hoy salen muchas figuras por todos lados y realmente, o sea, hay que bajarse de ladrillo, ¿no? Hay que ser mucho más sencillo y aterrizado. Lo único bueno de Poncho de Nigris fue meterse con la tigresa, dice Melvin Alfaro. Bueno, ni la tigresa lo quiso. Pues sí. De que se admira Erika Buenfil, si cuando estaba de moda mandó pintar su carro rosa, dice Susana Neade. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y referente a Poncho, por ejemplo, es que es muy grosero, él es muy grosero naturalmente. Te acuerdas que hace poco insultó a uno de los del grupo Matiz por su peso y dijo cosas horribles, ¿no? Bueno, pero ese tipo es nefasto de siempre. Sí, es nefasto, nefasto.